¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, Chile le ganó al conjunto paraguayo por 2 a 1 aquí Eduardo Vargas y el 1 a 0 para el conjunto de San Paoli, la visita que quiere ir al Mundial y aquí Arturo Vidal, el hombre de la Juventus aparece para el 2 a 0 buen gol, buena combinación del conjunto de este señor, el hombrecito San Paoli Vidal vence al portero Justo Villar y anota el 2 a 0 en el estadio Defensores del Chaco, Paraguay va a tener este, el remate cerca coqueteó con el palo izquierdo del arquero Bravo y aquí Roque Santa Cruz en cara le pega y el gol de Paraguay, Roque Santa Cruz, anotando el descuento el marcador no se iba a mover Chile 2, Paraguay 1